Música Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal que se llama Menta Coqueta Mi nombre es Dianis Delca y los invito para que se suscriban al canal, es gratis y lo pueden hacer directamente en este link que les dejo en la parte de arriba y en la cajita de información también te dejo toda la información para que te puedas suscribir y para que me sigas en mis redes sociales y también te dejo por aquí el link de mi página web dianisdelca.com Quiero aprovechar el espacio para mandarle un saludo a Silvia Sil que me escribió para que la saludara en este video espero que puedas ver el saludito El día de hoy volvemos con los videos de bisutería y en este caso vamos a hacer una pulsera con estos ganchitos entonces lo que vamos a necesitar son los siguientes elementos estos ganchitos metálicos plateados o imperdibles cuentas de diferentes tamaños, en este caso color negras y aquí tengo unas que son como tornasoladas más chiquiticas que se llaman mostacillas un hilo en resorte color negro y unas tijeras entonces vamos a empezar bueno lo que vamos a hacer es tomar entonces los ganchitos o los imperdibles y empezar a poner las piedritas o las cuentas dentro del alfiler como tal en este caso yo tengo diferentes piedritas de diferentes tamaños pero el color aquí principal es el negro porque la quería hacer negro ustedes lo pueden hacer del color que quieran entonces vamos a hacer un ganchito por cada piedrita entonces por ejemplo estas que son en forma de rombito vamos a tomar un ganchito vamos a empezar a poner las cuentas y yo la voy a intercalar con las mostacillas tornasoladas para que les dé un toque como diferente y un color y como un color diferente y las voy intercalando y ya cuando la tengamos llena lo podemos cerrar para el siguiente ganchito vamos a tomar unas cuentas más grandes y también las intercalamos con las mostacillas y cerramos para el siguiente ganchito vamos a tomar las otras cuentas que son de una forma diferente y las vamos intercalando con mostacillas y cuando la tengamos así cerramos y para el último ganchito vamos a tomar las mostacillas y vamos a llenarlas todas de mostacillas y así es como quedan nuestros cuatro ganchitos con diferentes piedras de diferentes tamaños en donde el color principal aquí es como el negro la idea entonces es hacer muchos ganchitos con diferentes cuentas yo ya he adelantado el paso y ya he hecho pues como varios ganchitos con las diferentes cuentas ahora lo que vamos a hacer es tomar nuestro resorte y vamos a tomar la medida de nuestra muñeca pero vamos a tomar un poco más yo voy a tomar esto cortamos y vamos a empezar a enhebrar los ganchos al resorte la idea entonces es tomar los diferentes ganchitos con las diferentes piedras y poner la cabeza hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo y hacia arriba para que no nos quede pues como un lado más grueso que el otro este lo empezamos de la cabeza la idea es que todas las piedras queden hacia un mismo lado el que sigue lo tomamos de la colita con las piedras hacia arriba o sea así el que sigue de cabeza así y por último este que va hacia la colita así y así vamos intercalando y enhebrando cada uno de los ganchitos y aquí ya puse todos los ganchitos y cuando ustedes más o menos vean que ya es la medida pues como es su muñeca vamos a hacer el nudo y cortamos los excesos ahora vamos a tomar la misma cantidad de hilo y vamos a enhebrar la parte de abajo y aquí cuando finalmente terminamos entonces hacemos de nuevo el nudo y así es como queda nuestra pulsera hecha con ganchitos y con piedras de diferentes tamaños en este caso colores negras y tornasol se llaman cuentas, chaquiras o piedritas queda una pulsera muy bonita también pueden intercalarlos de diferentes colores y con los ganchitos dorados por ejemplo espero les haya gustado es súper fácil de hacer y con unos materiales muy fáciles de conseguir recuerden que todo esto lo pueden conseguir en las tiendas de bisutería recuerden suscribirse al canal en la parte de abajo que dice suscribirse o aquí en la partecita de arriba te dejo el link directamente pásate por mis redes sociales facebook, twitter, instagram y por mi página web nos vemos en una próxima oportunidad regálame un like y comparte el video con tus amigos muchas gracias a todos por ver chao